Y siempre adelante, interaccionas, vale más Cholito ladrón, me abandonaste y te llevaste todo el amor Por el que lloro y tristecida por las noches ¿Por qué ilusionaste a mi ser si no te importaba mi amor? Cholito ladrón, no fuiste sincero con el cariño que a ti te di Pues te portaste como un canallo sin corazón ¿Por qué ilusionaste a mi ser si no te importaba mi amor? Pero que ladrón, me resplitaste, yo que tanto te quise Cholito ladrón, me abandonaste y te llevaste todo el amor Por el que lloro y tristecida por las noches ¿Por qué ilusionaste a mi ser si no te importaba mi amor? Cholito ladrón, no fuiste sincero con el cariño que a ti te di Pues te portaste como un canallo sin corazón ¿Por qué ilusionaste a mi ser si no te importaba mi amor? Ay Cholito ladrón, eso me pasa con al mi amor A un bandido cruel como tú, que solo sabe engañar Ay Cholito ladrón, arrepentido tú al verás Porque en el tiempo que pasará, te hará olvidarte de mí Ay Cholito ladrón, eso me pasa con al mi amor A un bandido cruel como tú, que solo sabe engañar Ay Cholito ladrón, arrepentido tú al verás Porque en el tiempo que pasará, te hará olvidarte de mí Música 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 ¡Gracias!